... Desde hoy los agentes de movilidad asumen una nueva función al amparo del artículo 30 de la ordenanza de calidad del aire. En esta ordenanza, que aprobó el Ayuntamiento de Madrid el pasado 30 de marzo, se establece la posibilidad de que los agentes de movilidad y policía municipal lleven a cabo inspecciones de los vehículos en relación a las emisiones de humos. En este sentido, harán inspecciones in situ o serán requeridos los titulares de dicho vehículo para que en el plazo de un mes se acerquen a la ITV y verifiquen el nivel máximo de emisiones, en cuyo caso, en cuyo incumplimiento, será una sacción leve de 750 euros o, si se produce esto, en un episodio de alta contaminación, hasta 1.500 euros.